de un accidente que ocurrió en la avenida periférica. Vea usted las imágenes. En la avenida periférica, el chofer de un radiotaxi chocó ese vehículo contra otro motorizado particular. Este sufrió un vuelco de costado por la fuerza del impacto. Uno de los choferes ha estado conduciendo en estado de verdad y por eso ha sido el hecho de tránsito este lamentable accidente. Pero como les digo, los investigadores les proporcionarán un dato más real, más oficial. Tres personas quedaron heridas, dos de ellas de gravedad. Estas fueron evacuadas hacia el hospital Arcoiris, en el barrio de Miraflores. Nos dijeron que aquí en la altura, un puente periférica, como pueden ver la calle Gonzalo Pizarro, altura terza, había un hecho de tránsito con tres personas heridas. Los automóviles implicados en el accidente quedaron seriamente dañados. Agentes de tránsito establecerán responsabilidades.